Arriba Ya estoy cansado de estar sin trabajar ¡Que pase el desgraciado! ¡Vamos a vendar todo mundo! ¡Ca-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha! Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena baila Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena baila ¡Todo mundo! ¡En la música rock and roll! Y en las noches me pongo a bailar Y se dibuja Mi sombra en la pared Y mi cerebro empieza a reventar Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena el baila Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena el baila Y en las noches me pongo a bailar Esto se baila con las manos atrás Ok No cabe duda que si son mexicanos Esta noche Esta noche Y suena, y suena, y suena Wanda Ella existió solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió En la eternidad los dos unieron sus almas Para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como el mar, ella es como la luna En las noches de luna llena hacen el amor En la inmensidad los dos unieron sus almas Para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Vamos a seguir bailando Triste canción de amor Y para todos aquellos que esta noche están muy lejos Están muy lejos de aquí de Humiltepe Morelos A la gente que está trabajando en los Estados Unidos La gente que está trabajando en México O en cualquier parte del mundo Vamos a recordarnos con este número Porque sabemos que muy pronto Estarán de regresos La tierra que los vio nacer Esta noche ¡Vámonos! La tierra que los vio nacer El tema de la buena y la mala Vamos ahora Para Karina de parte de su ex Esta noche Se llama Volveré Volveré Solido Volcano Esta noche Eso, sonido mexicano Algo de Axel Hasta así Esta vez O una mona por olvidar Como dice Oye como dice Te quiero tanto amor El tiempo va a ser Espera ver Volveré Y hacer que siempre haces Que el tiempo pasará Y esta noche Para toda la banda Que nos acompaña Unigno A la banda Venga Cesar Valtero No No No